Hemos avanzado, pero falta mucho, falta mucho, y le acabo de decir al Congreso, y se lo digo hoy a todo Honduras, en esta Honduras que está empezando a construirse, queda muy poco espacio para aquel negativo, para aquel que le gusta regañar, para el corrupto, para el indolente, para el que no se levanta temprano, porque este país lo vamos a construir de las cenizas, y lo vamos a levantar para que todos tengamos un mejor nivel de vida. Eso lo vamos a construir con ganas, con alegría, con entusiasmo, con fe, con esperanza, trabajando hombro a hombro, porque los hijos nuestros y los nietos se lo merecen. De eso se trata este momento en la historia de Honduras. Y ahí, mis amigos y amigas, no olviden nunca lo que les voy a decir hoy. En dos, tres, cuatro, cinco años, Honduras va a sorprender al continente y al mundo. Porque Honduras habrá dado un salto que pocos países lo habrán dado, para reducir las desigualdades y que la gente más humilde y luchadora, la pobrería, tenga la oportunidad de crecer. Ese es mi compromiso. Yo voy a trabajar mañana, tarde y noche. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, para levantar este país. Porque es de ustedes, es el mío, y es el de sus hijos, y el de mis hijos. Soy Juan Orlando Hernández, vengo de las tierras del indómito cacique la empera. De la mano de Dios, con el apoyo de ustedes, voy a ser el próximo presidente de Honduras. ¡Los quiero mucho! ¡Un abrazo!